No arruine su legado, que lo iba a pasar a la historia, como quien respetó las libertades. No lo hacemos porque lo soplan y se caen. Sí, lo soplan y se caen. No lo hacemos porque lo soplan y se caen. Nosotros en la prensa también los hemos tolerado bastante. Ay, si pudiéramos criticarlos al nivel que criticábamos al tirano anterior. Cuando menciones mi nombre, me avisas hijo de la gran puta y te voy a ver a la esquina. Imbécil. Y ya sabes, mariconazo. Cuando menciones mi nombre, me avisas hijo de la gran puta y te voy a ver a la esquina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!